Este miércoles 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones llamó de forma oficial a las urnas a más de 3 millones y medio de costarricenses para que participen en las elecciones 2022. Serán 60 puestos a elegir en febrero del próximo año, que corresponden a la presidencia, dos vicepresidencias y 57 diputaciones. Datos importantes a tomar en cuenta, en caso de empate en la votación presidencial, sea en la primera o en la segunda ronda, se tendrá por elegida la candidatura de mayor edad. Esta disposición también aplicará para las diputaciones. Las votaciones tendrán lugar en todo el territorio nacional el próximo 6 de febrero de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En el caso del extranjero y únicamente para la elección de presidencia y vicepresidencia, el horario será de las 9 de la mañana a 7 de la noche, de acuerdo con el uso horario del respectivo país. Otro detalle es que a partir de este miércoles, el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones. Esto significa que este organismo tiene la potestad de ejercer el mando de dichas fuerzas policiales y tomar las medidas necesarias para que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de garantía y libertad absoluta, en procura de proteger la estabilidad democrática. Y un detalle final es que los electores contarán con minuto y medio para emitir el voto.